Nos regala hoy el Señor el Evangelio de San Marcos, capítulo primero de los versículos 23 a 29. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar, ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Jesús, yo sé que tú eres el santo de Dios. Jesús le hizo frente con la autoridad. ¡Cállate y sal de ese hombre! El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿Qué es esto? ¿Una nueva doctrina? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Llama la atención en este evangelio, creo que lo captas, ¿verdad? Como un espíritu malo. Es decir, un hombre que tiene un espíritu malo, como tú y yo algunas veces cuando estamos en pecado, cuando nos alejamos del Señor, cuando no queremos saber nada del bien, cuando la venganza, el odio, la desconfianza se apoderan de nosotros y decimos, Señor, ¿qué tienes que decirnos? Señor, como que nos has abandonado, ¿qué quieres de nosotros? Es la pregunta de este espíritu malo, de este hombre con espíritu malo. ¿Qué quieres de nosotros? Has venido a atormentarnos, es decir, has venido a exigirnos, has venido a mejorarnos, has venido a sacarnos del mal. Y Jesús entonces lo enfrenta y por eso expulsa el mal de aquel hombre. Entonces la respuesta está dada. Pregunta y respuesta, te das cuenta, ¿qué quieres de nosotros Jesús de Nazaret? ¿Y qué es lo que quiere Jesús? Jesús, muy claro, le dice al mal, cállate, sal de ese hombre. Hoy, a esa pregunta, ¿qué quieres de nosotros? El Señor te dice lo mismo. Demonio, espíritu del mal, cállate, no hables más a este hombre y a esta mujer, no le insufres más el mal, sal de él y déjale el camino abierto al bien, para que como quien recibe un bello amanecer, pueda tener una vida nueva, mejor, más optimista, más alegre, más plena de la vitalidad divina. Cállate, sal de él. Hoy el Señor te está diciendo al demonio, al mal, al espíritu del mal, sal de él, sal de ella, porque te quiere feliz, te quiere libre de todo mal, te quiere limpio de corazón. Digámosle al Señor, Señor, que este resto de semana yo lo vive siempre con el bien en mi corazón, que yo no deje que el mal anide en mí, que yo esté siempre feliz de estar contigo para siempre. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.